de salud dice que tuvo cáncer si mira el secreto para para soportar una enfermedad es comer bien mientras comas bien aguanta y mientras duermas bien yo no duermo bien pero me acuesto temprano y duro mucho tiempo acostado aunque no esté durmiendo de como se descansa si pero también es básico el ejercicio haces ejercicio bici si por ejemplo para para la alimentación pues voy a la cañitos compro las tortillas me voy en la bicicleta en la mañana hago ejercicio este a veces hago una comida nada más aldea dos dos en la noche un pan con agua ¿verdad? porque porque este estoy cocinando todo todo es reciclaje y en el caso de si tengo el tanque de gas y puedo usar la estufa pero ya me acostumbré a prender leña porque aquí sale mucha basura y esa basura la utiliza para hacer fuego exactamente y ya este así así es esa es mi vida esa es tu vida ok ¿cuándo empezó esta galería? ¿cuándo empezó? esta galería la empezamos en 1900 cuando me salí de cuando me salí de la plástica celayense en el kiosco que fue más o menos ahorita no no tengo no se acuerda del año pero más o menos ¿cuántos años ya lleva este? 10, 15, 20 pues yo creo que a ver déjame no lleva como unos 10 10 años 10 de aquí que empezó a empezar a hacer su arte mi arte povera povera sí de hecho ya venimos a grabar aquí 10 años y este y ya no has vuelto a ver a tu esposa a tu ex esposa la vi ahorita en la feria de León vinieron mis nietos vinieron mis nietos a actuar en León el lugar muy amplio poca gente pero la poca gente que fue por lo mismo de la pandemia este salió feliz yo veía que estaban contentos y bailaban y cantaban los los pocos que había entonces fue un éxito ¿terminaste en buenos términos con ella? o sí sí este ella ha cambiado mucho y yo también entonces quiere decir que si ella me veía enojado pues ella también se enojaba y ahora que me ve que a lo mejor aparento la felicidad pero no no me gusta aparentar este yo encuentro ahora la adicción de la de la poesía la la adicción me faltó también decirte que que duré 10 años al aire en en la radiofusora de aquí en Radio Fiesta este ¿de? diariamente un poema un poema de José Guerrero Sainz y de Alfonso en la voz de José Cabrera Morales y duré 10 años pero a los 10 años lo dejé porque me vino una enfermedad que perdí la voz y no podía hablar y como declamaba sí si no tenías voz sí fue muy duro también sí imagínate de repente durísimo porque me hablaban por teléfono y no te hagas y todo lo necesitaba escribirlo porque no podía no podías hablar ¿y alguien lo leía por ti? mandé ¿y alguien lo empezó a leer por ti o ahí se terminó? no, se terminó se terminó dejé de ir y ya se terminó y sí me encontraba yo gente oye pues todavía en la actualidad dice yo venía en el camión y te escuchaba y no sé qué tanto y hay pláticas donde que sí me gustaría retomar retomar esa porque es un hábito bueno ¿verdad? donde dimos a conocer no dimos a conocer sino más bien este promocionamos algunos poetas como como esta Alfonsina Storni de Argentina este poemas de entreverando los poemas de José Guerrero con los de los de Pablo Pablo ¿cómo se llama el poeta? ¿Neruda? Pablo Neruda así escogiendo algunos y otros que que hacía entonces es un oficio muy muy grato muy bonito y este nada más que no he tenido tiempo yo de de ver al a los directores o al de las de las diferentes porque cada ocho días se graba y lo presentan todas las semanas no es mucho trabajo no ok ahora tuviste o tienes seis cinco hijos cuatro mujeres y un hombre cuatro mujeres y un hombre dos mayores las gemelas y el único varón ok que es el que vive en la ciudad de México ok ¿te has tenido este contacto comunicación con las gemelas? pues sí sí y no este cuando me ven siempre me quieren mucho etcétera etcétera y este pero las he seguido por medio de de las grabaciones que han tenido las entrevistas que han tenido y su y pues es obvio ¿no? porque sus sus conceptos de ella difieren mucho de lo que es ¿verdad? habla hablan de de minimizar mi trabajo y decir que que soy un bohemio y que que regalo mi trabajo pero la realidad pues a lo mejor sí parte de mi vida he regalado mucho mi trabajo pero de que sea desobligado no no nunca 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 he estado así de de decir este me desatiendo de mis hijos no porque bueno tus las gemelas pues ya se convierten en personas públicas y obviamente usted se vuelve parte de esas personas públicas así es muchas muchas personas lo han criticado de que pues no se hizo cargo de ellas de tomar padre principalmente los entrevistadores los periodistas ahora ahora por ejemplo este joven infante que hay que ver también qué clase de persona es porque como que hay muchos artistas que están en contra de él porque se pone a hablar cosas que no son que él no sabe o qué opina a la ligera qué opina a los pendejos exacto es la palabra por ejemplo el decir oye y su papá pues que por qué desobligado ustedes necesitaban zapatitos exactamente necesitaban zapatitos pues no no les compré zapatitos pero si las ayudé a que se transportaran por medio de mi hija y ellos a que se transportaran en México que no es fácil sí o sea que la gente sepa que que por tener ahí un público puede uno opinar lo que lo que se le pide de sus ganas sin saber y te acaban